Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y Mina, el ex integrante de AOI, llama a los fans de Jimin, bueno, digamos que los llamara baneadores para que no me censuren este video. Mina, ex miembro de AOI, expresó sus quejas contra los comentarios maliciosos. El 24 de diciembre Mina tomó su Instagram y advirtió a los comentaristas maliciosos diciendo No quería mencionar esto dos veces, pero, queridos comentaristas maliciosos, seguiré su consejo si hice algo mal. Pero por favor, mantén la boca cerrada si eres un fan y vives en mí diciendo Lo arruinaste todo, arruinaste la vida de tanta gente y esas cosas. Continuó criticando, todos ustedes son hace... Si piensan que todas las personas que sufrieron incluso pensaron en la muer por ustedes. Incluso sin ustedes tengo suficientes problemas mentales y no puedo vivir una vida normal debido a una sola persona. Ni siquiera puedo dormir porque ella aparece en mis sueños. Me siento tan injusta que tengo ganas de amor. Mina también habló sobre el ex miembro de AOI, Jimin, y dijo No sé qué tipo de persona tienes en mente sobre ella, pero lo que me hizo está más allá de la imaginación. No sé la razón por la que me hateaba. Ni siquiera... Ni dio una disculpa sincera. Ella me miró como un insecto hasta el final. Le juré a mi papá en el cielo e incluso a su papá en el cielo y solo dije la verdad. Continuó resentida con Jimin diciendo ¿Qué puedo hacer cuando ella no recuerda ni siquiera... ¿Lo reconoce? Tengo que vivir mi vida con medicamentos y siempre estoy rota. Ya no puedo controlarme solo porque conocí a la persona equivocada. Quería golpearla tanto como ella me hizo a mí. No, aún más. Mina recordó la vez que Jimin fue a verla después de que ella expuso su... Acoso. Mina explicó Lo que es realmente injusto es que ni siquiera dejé ninguna evidencia de lo que me hizo como una persona. Calculadora. Siempre tuve pensamientos muy torpes de que podríamos reconciliarnos. Pero ese día todo el personal y todos sus teléfonos o celulares estaban listos para grabar y tomar fotografías. ¿Todavía te sientes tan mal en persona que abusó de sus poderes diciendo que... Diciendo que no maldijo y que no pudo decir todo lo que quería? Mina continuó explicando deseando que todos pudieran experimentar lo que experimentó de esa persona durante 10 años. Por favor no vuelvan a mencionar esto porque siento que muere todos los días. La persona que está siendo destruida soy yo. A principios de este año Mina dijo que Jimin le había intimidado durante los últimos 10 años. Ella reveló que sufre de depresión severa e incluso trató de quitársela live publicando fotos de autolesiones en su Instagram. Esto causó revuelo en la industria del entretenimiento ya que los internautas criticaron a los miembros de AOA por descuidar el acoso. Sin embargo después de que Jimin dejó AOA declaró que se retiraba de la industria del entretenimiento. Pero Mina continuó sufriendo comentarios maliciosos mientras que los fanáticos de Jimin acudían en masa a sus redes sociales dejando comentarios y mensajes directos de tal idol tal fan. Si de por sí a veces algunas fans de grupos un poco más positivos como BTS son a veces un poco tóxicos. Imagínense fans de Jimin. ¿Y las mujeres coreanas entre 20 y 75 años no comen lo suficiente? Según una encuesta las mujeres de 20 a 75 años en Corea consumen menos calorías de las que necesitan. El 23 de diciembre el ministro de salud y bienestar social reveló la encuesta de estándares nutricionales coreanos del 2020. El ministerio de salud y bienestar proporciona normas adecuadas para comer 40 tipos de nutrientes incluida la energía, las vitaminas y los minerales cada 5 años. De acuerdo con este estándar las mujeres entre 20 y 75 años deben comer aproximadamente 200 kilocalorías más de lo que comen ahora. Por otro lado los hombres de 50 a 60 años deben reducir su ingesta nutricional en unas 125 calorías y llevar una dieta más equilibrada. Las mujeres de 19 a 29 años en Corea necesitan comer un promedio de 2000 kilocalorías al día para obtener suficiente energía para sus actividades. Sin embargo de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición del 2013 al 2017 las mujeres de 20 años solo comían 1794,6 kilocalorías en promedio. La ingesta recomendada para mujeres mayores de 75 años es de 1500 kilocalorías por día. Pero en realidad las mujeres de Corea en ese rango de edad solo consumen 1305,4 kilocalorías por día. La ingesta de proteínas y grasas representó solo el 25% en total de nutrientes. Por otro lado los hombres de 50 a 45 años comían más de lo que necesitaban. La ingesta recomendada para los hombres en este rango de edad fue de 2200 kilocalorías. Pero la ingesta media fue de 2325,5 kilocalorías. El porcentaje promedio de carbohidratos consumidos por un hombre de 50 años o más fue aproximadamente de 70% de la ingesta nutricional total. De acuerdo con las normas del ministro de salud y bienestar es deseable consumir carbohidratos, grasas y proteínas en una proporción de 5,3,2. Las personas en Corea consumen menos calcio y vitaminas A en todos los grupos de edad y consumían una cantidad excesiva de sodio. Comer menos calcio puede aumentar la prevalencia de osteoporosis. La ingesta excesiva de sodio provoca enfermedades crónicas como la hipertensión arterial. Y el ministerio de salud y bienestar dijo, toda la nación debería aumentar la ingesta de calcio y vitamina A y reducir la ingesta de sodio. Y BTS lanza una sesión de fotos con temática navideña para hacer que sus días sean felices y brillantes. Mira estas fotos navideñas de BTS que ofrece Naver para comenzarte a sentir un poco la alegría navideña. Número 1 RM El adorable look de Santa Claus de RM te hará sentir festivo. Su propia existencia es un verdadero regalo. 2 Jin El World Wide Handsome conoce sus ángulos cuando se trata de tomar lindas fotos. ¿Qué ángulos le funcionan mejor? Todos ellos. 3 Suga Los ARMY están perdiendo a Suga últimamente. Pero no temas, Santa Claus is coming to town. Con mucho gusto aceptamos cualquier regalo de este chico. 4 J-Hope El siguiente es el guapo J-Hope que les está trayendo a todos la magia navideña. Sus cuernos de reno y sus grandes ojos lo convierten en el Rudolph más lindo de todos los tiempos. 5 Jimin Así es como se siente desenvolver el mochi en la mañana de navidad. No olvides escuchar la nueva canción de Jimin, Christmas Love, en esta temporada navideña. Número 6 B El amor de B por ARMY es infinito. Es el rey de las selfies con su atuendo navideño. Y número 7 Jungkook Santa Kookie apúrate por la chimenea esta noche. El rojo es definitivamente su color. Y bueno de pilón el número 8 Grupo No hay nada como una foto familiar acogedora durante las vacaciones. Dale like por estas increíbles fotos. Y el que decía el sí ha enviado una solicitud para rescindir su contrato con Cube Entertainment debido a un maltrato y negligencia. Y bueno Cube Entertainment de nuevo tratando mal a sus artistas. El que decía el sí ha enviado una solicitud a Cube Entertainment solicitando la recesión de su contrato exclusivo con la agencia y el pago adecuado del dinero que se le debe. En una carta enviada por su asesor legal a Cube Entertainment, El que detalló las razones por las que solicita la recesión de su contrato con efecto inmediato. A Cube Entertainment somos los asesores legales de la señorita Choi Ting Yang, nombre real de El que. Y les enviamos esta carta sobre el tema de la recesión del contrato exclusivo entre la señorita Choi y su empresa por las siguientes razones. De acuerdo con las declaraciones y los materiales que nos ha proporcionado la señorita Choi, Miss Choi firmó un contrato exclusivo con Cube en febrero del 2016. En el contrato se decía que Cube sería la agencia administradora exclusiva de las actividades de entretenimiento de Miss Choi. Después de la firma del contrato, Miss Choi se unió al grupo de chicas CLC y cumplió con las responsabilidades que se describen en el contrato. Siguió las pautas y arreglos de la compañía y dedicó su tiempo a la capacitación para actuar también. Sin embargo, Miss Choi afirmó que Cube Entertainment violó numerosos términos y condiciones del contrato, como se destaca a continuación. Primero, durante el periodo del contrato, los ingresos de la señorita Choi de sus actividades de entretenimiento fueron recaudados por Cube Entertainment. Sin embargo, Cube Entertainment nunca reveló declaraciones de ingresos ni detalles específicos a la señorita Choi. En segundo lugar, después de la firma del contrato, la señorita Choi cumplió con las responsabilidades descritas en el contrato y participó en los horarios de Cube Entertainment. Y le solicitó y organizó. Sin embargo, Cube Entertainment no le pagó a Miss Choi por sus actividades de actuación, como se describe en el artículo 6.4 del contrato exclusivo. En tercer lugar, debido a la administración y los cambios en la estructura interna de Cube Entertainment, usted informa a los miembros de CLC que ya no habrá ningún apoyo para el desarrollo en 2020. Desde entonces, Cube Entertainment no ha proporcionado ningún plan razonable para el futuro de Miss Choi. En cambio, sus acciones mostraron que ya no cumpliría los términos del contrato. Con base a lo anterior, las acciones de Cube Entertainment están violando el contrato y obstaculizando el desarrollo y crecimiento de Miss Choi en la industria del entretenimiento. Además, el asesor legal de Elki ha considerado que el contrato exclusivo finaliza en el momento en el que Cube Entertainment recibe un aviso y les da 15 días para presentar declaraciones de ingresos adecuados antes de que se tomen más acciones legales. Hemos aceptado el pago de la señorita Choi y emitimos este aviso en su nombre. Primero, a partir del día en el que recibió esta carta, se rescinde el contrato exclusivo entre Miss Choi y Cube Entertainment. En segundo lugar, dentro de los 15 días posteriores a la recepción de este aviso, Cube Entertainment debe proporcionar a la señorita Choi la declaración de ingresos adecuada para sus actividades durante el periodo de su contrato y los datos de contacto para proceder en su acuerdo. En tercer lugar, si Cube Entertainment se niega a asegurar las demandas del aviso, utilizaremos los medios legales necesarios para proteger a nuestro cliente. Durante el año pasado, han habido varios problemas dentro de Cube Entertainment, con su fundador, Hong Tsing Tsung, etiquetando a sus nuevos socios como Gangsters y dejando la empresa que ayudó a crear. Y Lin Kuan Lin también solicitó una recesión de su contrato en julio del 2019. ¡Suscríbete al canal!